Tú eres el orgullo de Pedro, doctor Pablo Jéz, año 2000 en ti, dedicada a la Virgen Trasoledad de Alcaladero. Un brillo de cales cerca a la plaza y una escolta de garaco, menudo de azahar en el piso. La voz del capataz va marcando el rumbo que guía su paz por el soltero de grandes caminotes que entrenan para ella. Una nueve de madera. El fulgor de su semblante rompe entre el gentío cuando una salva vuelva a ser suyo y pregonan sus bambalinas en los núcleos de Sevilla por tenerla por sus calles de nuevo. La plaza es alunoso y júbilo, la de esa brisa sobre su paso, todo el mundo. La tarde estrena su amor para ella y Santiago, al fondo, estrecha su callo aún más para bajarla. La plaza es alunos y júbilo, la de esa brisa sobre su sub합니다. Gracias por ver el video. 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 Gracias.